Pan nuestro de cada día, empanadas, propia fabricación, carnicería con productos premium, cava completa de vinos, licores, cervezas, helados, supermercado El Cinco, con todos los productos para su hogar, sacos de leña y pellet, atención de lunes a sábado desde las 8.30 a 22 horas, domingos y festivos de 10 horas a 19 horas, rinde y disfruta tu economía. Somos El Cinco Supermercado, fonos 9-3247-7201, El Equipo Del Cinco te espera, Enriquelme, 263, Coyhaique, Región de Aysén, todo para tu mesa familiar. Lucas Repuestos, tradición desde siempre, 30 años en la capital regional Coyhaique, con fabricación en mangueras hidráulicas, para maquinarias, equipos de trabajo y embalatados de frenos, y embrague, especialidad en camiones, todo en nuestro propio taller. Estamos en Eusebio Olillo 159, escríbenos a ventaslucar arroba gmail punto com. Somos un equipo siempre dispuesto para asesorar tu compra automotriz, porque nos conoces Lucas Repuestos en Coyhaique, sinónimo de confianza, responsabilidad a tu servicio. Lucas Repuestos, tradición desde siempre, 30 años de respaldo. Óptica Imagen, crece uniendo calidad de servicio con tecnología de punta. Ahora atiendas en Moderno Centro Oftalmológico, y sus sucursales en Puerto Aysén y Chile Chico. Óptica Imagen y Centro Oftalmológico Coyhaique, crecen al ritmo de las grandes ciudades. Fono 67-225-4807. Fono 68-225-4807. 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 ha sido nuestro desfile en Isla Huicha, un desfile que no estaba planificado para la semana del 18 allá, pero por condiciones climáticas, por diferentes motivos, no se pudo realizar. Por lo tanto, fuimos con el ejército, la armada, carabineros y las diferentes delegaciones hicieron un lindo desfile allá, una muy buena coordinación para que esto pueda ocurrir y los vecinos igual quedaron muy entusiasmados, muy contentos de que se pudo haber realizado este desfile que es anhelado por nuestros vecinos. Además, aprovechando el viaje con todas nuestras autoridades, quisimos también hacer el consejo municipal, en el cual tuvo la participación de los dirigentes de las diferentes juntas de vecinos y también pudieron expresar todo lo que estamos haciendo a través de los proyectos y cuáles son las necesidades más que nos llevan a que Isla Huicha esté mejor. Se hizo una presentación por parte de Sexplan, de todos los proyectos que tenemos en cartera, son más de 3.000 millones de pesos que están quedando en Isla Huicha a través de todos los diferentes proyectos y eso nos tiene como muy contentos de que eso esté ocurriendo en Isla Huicha. Hemos tenido algunos problemas con el tema de la iluminación del proyecto nuevo que se cambió todas las luminarias de Isla Huicha y ha tenido corte, pero se está tratando de subsanar para el beneficio de nuestros vecinos. Así que fueron muy lindas instancias de poder conversar con los vecinos, de conversar con los directivos del colegio, tanto de los profesores como también de los padres apoderados. Así que en Isla Huicha también participamos en la inauguración de una plaza de juegos que realizó CONAF en el sector de la poza de Estero Copa. Es una plaza maravillosa con paseos que han trabajado ahí durante más de 10 años los vecinos de Estero Copa y de Isla Huicha en proyectos que los financia el FNDR. Son proyectos de absorción de mano de obra, los cuales ellos nos han dedicado a hacer diferentes paseos en este sector que se llama la poza en Estero Copa, que es un sector maravilloso, unas vistas increíbles y hoy día se ha implementado también con un sector de juego para los niños. Juegos hechos de madera, construidos por los mismos vecinos que trabajan en este programa. Por lo tanto, estuvimos ahí con Gabriela Gómez, que es la jefa provincial de CONAF. Y bueno, toda esa energía que conlleva que estén los trabajadores, los niños, fueron los niños del jardín, los cipreses. Así que nada más que alegría al encontrarnos con todo este cúmulo de atractivos y también de personas maravillosas. Y eso sucedió en Islas Huicha, pero también dentro de la semana estuvimos participando en dos aniversarios. Uno del primer aniversario del Club Adulto Mayor Jorge Ibar, donde pudimos reunirnos, pudimos conversar, pudimos conversar con mucha riqueza en cuanto a las historias de nuestros adultos mayores. Creo que eso es algo que podemos rescatar, el poder que nos cuenten de dónde vinieron, en qué trabajaron. Esas instancias son muy valorables de poder construir una mejor comuna. Estuvimos ahí con un almuerzo muy lindo y al compartir con nuestros adultos mayores es algo que llena el alma a uno. Después estuvimos en otro aniversario del Club Adulto Mayor en Honda, donde estuvimos bailando, ellos consiguieron una orquesta y momentos muy alegres pasamos, donde nos mostraban sus diferentes talleres que realizan, los cuales nos hacían obsequios a las autoridades que asistimos, de delantales de cocina reciclados, pero muy bien acabados, muy lindos, como también otro taller de reciclaje, donde también hacen jabones y diferentes cosméticos. Creo que estas instancias para mí son maravillosas, el poder compartir con nuestros adultos mayores y el estar presente en sus diferentes actividades. Eso es algo que es muy importante para ellos y es muy importante para mí, sobre todo, el poder estar cercano a nuestra gente mayor. También esta semana comenzamos con el aniversario de Puerto Chacabuco. Ya se presentaron las candidatas a reina, que van a trabajar temáticas especiales, como la tenencia responsable, la salud mental. Van a hacer algo muy lindo, muy especial, por lo tanto invitamos también a toda la comunidad a participar de este aniversario, que comenzamos con campeonatos deportivo y también vamos a tener la parte cultural, de la traída de artistas. Así que invitamos a toda la comunidad, tanto de Puerto Chacabuco como de Puerto Aiceno, de toda la región, que participen en este lindo aniversario para nuestra localidad, que si bien fue hecha la documentación como localidad en el año 65, pero sabemos que fue descubierta hace más de 200 años, donde llegaban los barcos de colonización de nuestro país, que llegaron a Puerto Chacabuco. Así que invitarlos a participar y que todo sea en sana armonía y sin mayores diferencias. Así que estamos ahí con todo para llevar el aniversario a Puerto Chacabuco. Este desfile cívico-militar estaba planificado para el mes de septiembre, el mes de la patria, pero por diferentes razones no se pudo efectuar, en principio por el tema climático, pero hoy día estamos cumpliendo con nuestros vecinos, hicimos los esfuerzos de poder traer a todas las delegaciones y también agradecer a la empresa privada quienes nos movilizaron. Ahí hay una coordinación grande por parte de funcionarios municipales. También agradecer a la delegación por la preparación de todo esto y también agradecer a todos aquellos que participaron en la comunidad, CONAF, bomberos, los colegios. Es muy importante para nosotros el poder estar presente en nuestras Islas Huichas y poder hacer este tipo de conmemoraciones que son muy importantes para cada uno de los chilenos. Sí, el día de hoy participamos en la sesión del Consejo Municipal en Islas Huichas. La verdad que fue una importante instancia para que podamos dar a conocer un plan de trabajo que vamos a desarrollar en gran parte del litoral de nuestra región, del litoral norte, a propósito de un proceso de consulta ciudadana que vamos a iniciar a fin de poder diseñar las nuevas bases del servicio marítimo que va a cubrir la zona norte de nuestra región, pero además para poder conversar con los vecinos y vecinas de Islas Huichas sobre la inquietud que tiene a propósito del servicio que hoy día se presta desde Puerto Aguirre hacia Chacabuco y viceversa. Una instancia que nos permitió dar a conocer las condiciones actuales del servicio para además convocar a la comunidad a participar de estas jornadas de participación ciudadana que realizaremos la primera semana del mes de noviembre. Sí, el acto cívico militar ya fue todo un éxito. La verdad que igual el día nos acompañó. Agradecer a todas las instituciones que participaron, bomberos, los colegios, Econaf, la brigada Econaf, su gente y a todos los vecinos que estuvieron en esta tan importante ceremonia, que celebran nuestras fiestas patias un poquito atrasadas, pero los vecinos disfrutaron de esto y que ojalá se mantengan el tiempo. Con respecto al consejo municipal, contento de haber tenido a los consejales acá, junto con el alcalde, porque siempre hay que destacar las cosas positivas para la isla. Vienen muchos proyectos a futuro y nosotros como territoriales, como dirigentes vecinales, queremos que la isla avance en lo que es proyectos, en lo que es estructura, va a ir en beneficio de nuestros vecinos. También tuvimos la presencia del CEREMI de transporte, el nuevo CEREMI de transporte que nos deja contentos también porque se nota que tiene ganas de trabajar con nosotros en equipo y usted sabe que siendo isla, para nosotros lo más importante es la conectividad. La magia del sur de repente nos juega malas pasadas y no pudimos efectuar el desfile cuando estaba programado, en el mes de septiembre. Efectivamente hoy día, ya en el mes de octubre, estamos aquí acompañando a la comunidad y trayendo con un tremendo esfuerzo tanto de la municipalidad como de la Armada de Chile a las personas que participaron en este desfile. Muy bonito y muy concurrido por toda la comunidad. Así que un gusto estar acá presente, un gusto apoyar estas iniciativas y acercar a los isleños al territorio también. Esa es una de las funciones que también tenemos como Armada de Chile, estar presente donde nos corresponde estar y aquí en Aguirre tenemos que estar presentes porque es parte de nuestro territorio marítimo y misión también de la Armada de Chile y de la Gobernación Marítima de Aysén. Con muchas actividades, con mucha energía y la verdad que estamos súper, súper, súper contentos por cumplir dos años más. Agradecido de todos los proyectos que nos hemos ganado durante este año que fue fantástico, a lo cual hemos realizado con esos proyectos muchas, muchas actividades, talleres, más que nada por la salud mental, que hoy día está tan de moda la salud mental, que es importante para adultos mayores y la verdad que estamos súper contentos. Agradecer al alcalde por tanto y tanto porque sin él nosotros tampoco podíamos salir adelante. Él fue casi nuestro gestor de hacer este club y la verdad que estamos súper, súper contentos con el apoyo incondicional de nuestro alcalde que ha sido muy generoso con nosotros y eso lo agradecemos todos los días y mi gente más que nada lo agradece infinitamente. Hoy día es un día que nos llena de orgullo y aparte de salir un poquito de nuestra rutina, darle un poquito de felicidad a los socios porque estamos llenitos de cosas, de verdad, de muchos talleres, de verdad que así es, pero con mucha energía, con mucha alegría y hoy día es sacarle un poquito del contexto y eso con el apoyo que nosotros tenemos se agradece infinitamente. Así que nada, los años que estamos recién comenzando nosotros, así que nos tenemos cuerda para rato, club para rato, con gente muy hermosa, el que llega al club tiene que ser enfocado a talleres y más que nada convivencia, que nos llevemos súper bien y es más que un club, es una familia y eso me viene de orgullo. Nuestro sueño, nuestra meta, de tener nuestra propia sed, porque muchas que nos han pasado cosas, muchas que hemos golpeado puertas y la verdad la cosa es que hay gente acá muy egoísta con las sedes que tienen y ojalá algún día nosotros tengamos la nuestra y esperamos hacer lo mismo, darle por lo menos motivación de que ellos sean diferentes. Me ha tocado trabajar con ellos ya durante mucho tiempo, estos 12 años que llevan de vida. Nosotros, bueno, desde antes que asumiera como alcalde, siempre estábamos presentes en su aniversario, en sus diferentes actividades, pero hoy día ya hay una amistad, es algo más bonito y eso, por cierto, que uno lo llena de satisfacción, el poder compartir con la familia igual. Siempre ellos me invitan que venga con mi familia, así que hoy día ha sido un día muy lindo con ellos y esperar que podamos seguir mejorando sus condiciones. por lo menos están ocupando la sede, ahí estuvimos reparando un tiempo para que para que se pueda mantener la sede hasta que tengamos la construcción de una futura. Así que feliz de poder estar compartiendo con nuestros adultos mayores del Club Jorge Ibar. Estamos felices, es como le dije a yo, este es una familia y él es de nuestra familia porque él nunca los ha dejado solos, siempre está ahí. Así que muy agradecido del señor alcalde Lo Sencillo, y todo el alcalde del pueblo, es la verdad. Ha sido una jornada muy linda, estamos felices que nos acompañaron y estábamos cumpliendo los 12 años de existencia en nuestro club. Mire, este ha sido un trabajo conjunto, siempre hemos sido muy unidos, hemos trabajado, siempre aquí en esta sede, pues tuvimos un tiempo que tuvimos que trabajar fuera, pero volvimos a recurrir acá y aquí estamos de nuevo. Y siempre hemos sido muy unidos, es un club muy unidos, todos siempre con mucho respeto, nos gusta disfrutar, nos gusta pasarlo bien, y eso, hemos salido a paseos, y así hemos hecho varias actividades, y todas bien organizadas, y nos ha ido súper bien siempre. Felices, felices, yo ya como la tercera vez que me han elegido el presidente. Así que ahí estamos batallando y peleando para lo poco que hacemos, pero lo importante es estar bien, pasarlo bien, y siempre en familia, como es una familia más. Gente muy agradecida de que hayamos realizado una inauguración tan emotiva, además como la realizamos con la presencia de la banda de Enemérite de Carabineros, que como siempre nos acompaña, pero en esta ocasión lo hicimos de una manera particular, esperamos a la gente con música, y la despedimos también con música, y el medio, por supuesto, himno nacional y cumpleaños feliz también que le dedicaron a la comunidad. Hicimos lectura, además, de un relato histórico que da cuenta del origen de Puerto Chacabuco, y de este gran misterio de su fecha de cumpleaños, llegando a varias conclusiones ahí. Entonces estuvo bastante emotivo, y creo que con esto damos un puntapié inicial bastante bonito de este nuevo aniversario para la localidad de Puerto Chacabuco, y así también lo sintió la gente que ha sido parte tanto de la organización junto con Estados Unidos de Cultura. Hay un set de actividades orientadas para la comunidad de Puerto Chacabuco, que son los que celebran su aniversario, pero por cierto, también abiertas a toda la comunidad de Aysén y exterior, ¿por qué no? Mi motivación fue que el año pasado no pude participar, porque mi bebé era chiquitita, y aparte que me gusta esto, me gusta andar en la adrenalina, como se dice, me encanta participar, ayudar a la gente cuando los malos necesitan, eso a mí me gusta. Que vengan a participar, a divertirse, va a haber otras cosas nuevas, que no se han hecho antes, que ahora se volvieron a hacer, y que vengan, tantos invitados. Bueno, primero que nada, lo que me motivó fue salir un poco más de la rutina, querer participar por esta hermosa localidad, que es Puerto Chacabuco, y también por mis hijos, mi hija, que también hace unos años atrás salió candidata reina, y tratar de hacerlo lo mejor que puedo. Soy dueña de casa, también trabajo, soy asistente de párvulo, y también tengo un club de representante con los deportivos, San Miguel, y juego fútbol también, tenemos una serie de damas, así que esperar que todo salga bonita nomás, y disfrutar esta gran experiencia, que es muy bonita. Primero que nada, un desafío personal, con los estereotipos que de repente dicen que nosotros no podemos, fue por eso. Que todos vengan a participar en el aniversario de nuestro puerto, que disfruten los acotencimientos que van a suceder, y que todo sea en forma amistosa. Bueno, lo que más me motivó es que cambió totalmente el formato del tema del concurso de candidata reina. Por ejemplo, se rompieron varios estereotipos, que es el tema de las medidas, de origen 90, 60-90, alta, rubia, ponte tú. Igual me animó a ver todo eso, ¿sabes? Porque ya es hora de que este tipo de concurso no sea sexualizado, como comentábamos, sea más para que todas las mujeres podamos mostrar realmente cómo somos, porque no todas las mujeres somos altas, rubia, 90-60, la mujer típica chilena. Es como una medida normal de nosotros. Entonces dar a conocer y también incentivar a las otras personas, a las otras mamitas que de repente está baja su autoestima, decirle que no, que se puede, que vamos para arriba, que somos todas lindas, que somos todas mujeres, que todas valemos la pena. Y eso más que todo. De repente nos quejamos tanto de que los aniversarios son solamente grandes en Aysén y todo, pero también la gente no sale tampoco. Entonces invitarlos, que aprovechen, que salgan a apoyar a las candidatas, vamos a hacer comparsa, vamos a hacer cosas muy lindas, todas nos dieron un color, donde vamos a necesitar gente que nos apoye. Entonces eso, pues invitar a toda la comunidad que lo pasemos súper bien, que a pesar de todo este tiempo de pandemia que hemos estado totalmente todos deprimidos, que esta sea la oportunidad para que salgamos de nuestras casitas, pasarlo súper bien y disfrutar. ¡Gracias! 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 Ambulancias Patagonia Es el primer servicio de ambulancias particulares en la región de Aysén. Ofrece sus servicios a pacientes que requieren ser trasladados a diversos lugares como controles médicos, toma de exámenes, altas médicas, operativos y contingencias. Atendemos todo tipo de encuentros deportivos, culturales, así como eventos masivos. Contamos con personal altamente capacitado y experimentado en la atención de salud prehospitalario básico. Estamos en condiciones de acudir a cualquier lugar de nuestra región. Realizamos convenios con instituciones públicas y privadas. Además, tenemos el servicio de cuidado de pacientes en domicilio con personal capacitado para tales efectos. Contacto con Nelson Gallardo Mardones Fono 9 890 08 338 Email nelgallardom arroba gmail punto com Somos Ambulancias Patagonia Limitada un servicio especializado en la región de Aysén. En Coyhaique los mejores espectáculos están en Dreams. El domingo 8 ven a bailar y a gozar al ritmo de la cumbia junto a la banda local Pura Pilsen y todo el sabor de sus canciones El perdido La cazuela Borracho Loco y mucho más Show desde las 23 horas gratis con tu entrada al casino Te esperamos en Dreams Coyhaique Pura Diversión La vida siempre nos lleva a ampliar nuestros horizontes y hoy es día de hacerlo Ampliar nuestra perspectiva Ampliar una nueva visión y con un nuevo enfoco avanzar en tu actitud en tu sonrisa en tu día a día y en todos los caminos por delante simplemente ver más allá Amplía tus horizontes All new Kia Sported Kia Movement that inspires Si tiene una empresa producto o servicio Canal 4 y 41 más Radio Coyhaique le ayudan a aumentar sus ventas Visítenos en nuestros estudios Pedro Aguirre Cerda 147 o llámenos al 2-23-45-90 y le visitaremos Roco TV y Radio Coyhaique con el auspicio de Áridos Las Lengas Edela y Zen Aguas Patagonia Automotriz Varona Óptica Imagen Hiper Patagónico Carnes Fuen Salida Presentan desde Coyhaique con cobertura en 8 regiones del país Enfoque Informativo ¿Cómo están? Muchos saludos Nuevamente nos encontramos para compartir para conversar para analizar para invitar Hay hartas invitaciones hoy día en Enfoque Informativo tenemos bueno una invitación del Club Deportivo Pumas de Aysén es una señorita que están son no videntes y que participan en un deportivo Gol Bal algo por ahí tiran una pelota con unos cascabeles y están buscando premios para una rifa porque tienen que ir fuera de nuestra región a participar estamos con una fundación también de KMS Chile y y